Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la manzana mordida y a un vídeo sobre ChatGPT porque desde hace unos días ya está disponible la aplicación oficial para Mac y yo ya llevo unos días probándola y en este vídeo quiero mostraros todo su potencial porque vais a ver que vamos a poder acceder rápidamente desde cualquier parte del sistema a ella vamos a poder hacer peticiones de lo que estemos viendo en la pantalla de nuestro Mac y sobre todo va a ser muy útil cuando liberen el nuevo modelo de voz que nos mostraron en la presentación de GPT4O además es un vídeo que os va a ser muy útil ya si hay usuarios novatos, intermedios o avanzados porque si os quedáis hasta el final, además os voy a explicar cómo podéis evitar la lista de espera porque sí, para poder instalar y ejecutar la aplicación hay una lista de espera lo están haciendo poco a poco, pero si os quedáis como digo hasta el final os voy a mostrar cómo evitarla y poder usarla desde ya mismo así que venga, comenzamos bueno, esta es la aplicación de ChatGPT como veis, una interfaz muy minimalista donde tenemos en la parte inferior la posibilidad de poder escribir nuestro mensaje el clip para juntar archivos el micrófono para poder dictar mensajes ahora lo vamos a probar y este que es el simbolito que activa el modo de conversación que también vamos a probar ahora después luego, aquí arriba a la izquierda tenemos un botón para poder visualizar en todo momento el historial de conversaciones y si pulsamos en donde pone ChatGPT aquí vamos a poder elegir el modelo que queremos utilizar tenemos el nuevo modelo GPT4, el modelo GPT4, el 3.5 y luego tenemos también los GPT que tengamos fijados para poder usar en todo momento cuando queramos bueno, vamos a obviar esta parte y voy a mostraros esas peculiaridades que hace en especial la aplicación de ChatGPT para Mac por ejemplo, si pulsamos la tecla opción y la barra espaciadora en nuestro Mac vamos a poder invocar este comando que nos permite poder escribir un mensaje a ChatGPT desde cualquier parte del sistema imaginad, yo voy a minimizar ChatGPT y voy a abrir, imaginemos, el calendario o cualquier otra aplicación, ¿vale? si pulso opción más comando automáticamente desde aquí podría escribir un mensaje o incluso adjuntarle un archivo directamente y empezar a interactuar a raíz de ese archivo voy a hacer la prueba con vosotros por ejemplo, le voy a decir que me haga una redacción de unas 200 palabras sobre cómo optimizar el tiempo usando el iPhone Hola, ChatGPT hazme una redacción de unas 200 palabras sobre cómo optimizar mi tiempo usando iPhone y desde aquí podríamos enviarlo y automáticamente nos redirige a ChatGPT y empieza a responder y aquí estamos viendo cómo además la respuesta la hace a una velocidad bastante buena y además bastante atinado porque está teniendo en cuenta aplicaciones como recordatorio, calendarios también automatizaciones con la aplicación de atajos en fin, bastante bien juzgad vosotros mismos vamos a hacer más pruebas yo para ello ahora voy a abrir un nuevo chat que lo podemos hacer desde este botoncito de arriba a la derecha y una vez tengamos la conversación limpia vamos a mostrar las opciones que tenemos aquí en el imperdible o en el clip aquí tenemos un menú desplegable que nos dice cargar archivo, cargar foto, hacer una captura de pantalla que eso lo probaremos ahora después o incluso podemos hacer una foto en tiempo real con nuestra webcam yo voy a cargar por ejemplo un archivo aquí tengo además un PDF que es sobre el trimestre fiscal de Apple y a raíz de este documento yo le voy a pedir pues que lo analice y me dé una explicación por ejemplo analiza este documento y explícalo de forma sencilla vale aquí automáticamente empieza a analizar el documento y nos lo va a desglosar de forma simple de entender ya que al fin y al cabo los documentos fiscales son la verdad un poco enrevesados vamos a esperar a que responda bueno como veis ha terminado de desglosar bastante bien todo el documento fiscal y además ha añadido una conclusión al final resumiendo que Apple tuvo una ligera disminución en las ventas netas en comparación con el año anterior tanto en el trimestre como en el acumulado de 6 meses sin embargo el margen bruto y los ingresos netos se han mantenido bastante estables en fin, lo explica de una forma que para los que no entendemos mucho de economía bueno pues no sea complejo en fin, al final lo que quiero demostrar es que puede interactuar con todo tipo de archivos ahora mismo lo hemos probado con un PDF que podríamos tener en cualquier parte en nuestro Mac vamos a probar con una imagen voy a abrir una nueva conversación y desde aquí voy a darle a cargar foto y yo en cargar foto me voy a ir aquí a donde tengo fotos importadas de productos de Apple porque quiero concretamente que veáis lo bien que funciona ese nuevo modelo que es capaz de mejorar aún más la precisión a la hora de identificar cosas en una imagen mira por ejemplo esta imagen del Apple Watch que además es bastante curiosa porque es la parte trasera del Watch Ultra con las luces de los sensores verdes iluminándose y le voy a preguntar concretamente ¿qué son esas luces verdes de la foto? además sin darle detalles sobre lo que es exactamente la fotografía vamos a esperar a que responda bueno realmente no ha hecho ni falta esperar mucho porque rápidamente ha sabido identificar dice las luces verdes que ves en esta foto son parte del sensor de frecuencia cardíaca de un Apple Watch específicamente este parece ser un Apple Watch Ultra que utiliza un sensor óptico para medir tu pulso y además explica muy bien el funcionamiento bravo chat que penteas aprobado vamos ahora a analizar la funcionalidad que nos permite poder realizar capturas de pantalla y poder interactuar en base a ellas directamente desde ChatGPT simplemente abrimos por ejemplo en Safari yo voy a hacerlo interactuando con Safari pero puede ser desde cualquier ajuste imaginad que tenéis una duda de cómo funciona esto pues se lo pedís pero imaginad que sois programadores y queréis replicar una parte de la web de Twitter yo la tengo aquí abierta pues nada fácil nos vamos a ChatGPT y yo le voy a dar al clip y le voy a pedir hacer una captura de pantalla de Safari automáticamente ChatGPT ya la realiza y yo ya podría empezar a pedirle cosas relacionadas con esa captura por ejemplo además voy a probar dictándolo analiza esta página web y hazme por favor un HTML un CSS y un JS para poder replicarlo vamos a ver la verdad que la transcripción la ha hecho perfecta le damos a enviar y ahora toca esperar bueno como estáis viendo la respuesta a priori parece bastante completa además nos guía como deberíamos hacerlo y para ver si ha funcionado y nos ha hecho algo medio decente tengo aquí abierto code pen que nos va a permitir poder bueno ver un poquito por encima si se parece en algo lo que nos ha generado ChatGPT aquí voy a copiar el HTML vamos a copiar el CSS aquí vamos a copiar el CSS y bueno ojo de momento no tiene mala pinta es verdad que podríamos perfilarlo un poquito más pero no tiene mala pinta y bueno aquí voy a copiar el Javascript vamos a ver y bueno aquí tendríamos más o menos obviamente pues aquí faltaría la foto de perfil que en este caso como no le he dado la ruta a donde está alojada pues por eso me sale esta captura así con la interrogación pero si no vosotros ahí imaginad la foto de perfil que yo tengo aquí vale bueno pues aquí con mi foto estaríamos viendo ojo una interfaz que podríamos replicar bastante bien como un blog personal por ejemplo donde tenemos nuestra bibliografía aquí podríamos poner los posts las tendencias gente a la que puedes seguir y aquí los diferentes apartados de la interfaz la verdad que bastante bien vamos a cambiar de ejemplo nos vamos a ir por ejemplo a nuestra página web de noticias voy a minimizar un poquito para que abarque la mayor cantidad de texto posible y ahora le voy a pedir a ChatGPT que por ejemplo me diga imaginad que esto fuese un texto que estamos redactando si hay faltas gramaticales para ello abro ChatGPT le doy aquí de nuevo le pido hacer una captura de pantalla de Safari y le voy a pedir por favor siempre educados revisa si este artículo tiene faltas gramaticales le damos a enviar y vamos a esperar a que analice la imagen esperemos que no tarde mucho bueno automáticamente ya prácticamente de forma instantánea nos está dando la respuesta dice que va a transcribir el artículo primero y de momento lo está haciendo bastante bien vamos a esperar vale aquí ya acaba de hacer la transcripción y ahora empieza ya con la revisión gramatical por ejemplo nos está diciendo que el artículo está bien escrito en general pero que hay algunas correcciones menores que se pueden hacer para mejorar la claridad y la gramática y además lo está haciendo muy bien porque nos lo remarca nos dice la corrección y nos justifica el porqué de esa corrección oye pues esto para por ejemplo interactuar en base a textos que estéis realizando pues puede ser bastante práctico pero bueno aplicarlo a lo que queráis desde luego mucho potencial pero bueno ChatGPT va a ser muy práctico en cuanto liberen el nuevo modelo de voz vamos a iniciar un nuevo mensaje una nueva conversación y vamos a probar ahora el iconito de los auriculares que nos va a permitir activar el modo conversación hola ChatGPT esto es una prueba que estoy realizando en este momento para la grabación de mi vídeo sobre ti hola Fernó qué emocionante ser parte de hoy bueno a veces la conexión falla como veis y por eso se entrecorta un poco la voz pero este modo espero que cuando no estéis grabando un vídeo y realmente os haga falta pues os funcione bastante mejor que a mí que bueno en fin la magia del directo que hace que a veces se entrecorte un poco pero al fin y al cabo también depende un poco de la conexión pero este modo de conversación que os escucha en todo momento os permite interactuar con ChatGPT desde cualquier parte del sistema incluso bueno si quisierais volver a escuchar la frase por si se ha entrecortado le podéis dar a este botoncito del altavoz hola Fernando qué emocionante ser parte de tu vídeo cómo quieres que te ayude hoy vamos a continuar la conversación qué tal estás háblame un poquito para presentarte a mis suscriptores hola a todos los suscriptores de la manzana mordida soy ChatGPT una inteligencia artificial creada por OpenEye estoy aquí para ayudar a Fernando con cualquier cosa que necesite desde información sobre Apple hasta trucos para sus dispositivos me gusta ser amigable y cercana así que me pueden ver como una amiga virtual siempre lista para echar una mano espero que disfruten el vídeo y aprendan mucho bueno y que le den like me gusta y se suscriban al vídeo bueno al canal más bien por supuesto no olviden darle like al vídeo suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad Fernando siempre trae lo mejor de Apple y tecnología para ustedes muy bien muy bien me gusta mucho me gusta mucho lo has hecho genial en fin como veis además es capaz de conocerte un poquito y ya sabe que me dedico a hacer vídeos para YouTube sobre Apple sabe como me llamo porque como veis yo no le he dicho mi nombre en ningún momento pero tiene un poquito de truco ahora os lo explico en fin como veis funciona muy muy bien pero ChatGPT no solo es capaz de interactuar en base a lo que ve también puede realizar búsquedas por la web y analizar datos en tiempo real por ejemplo a ver si lo hace bien y no me deja mal voy a preguntarle cuando juega el Real Madrid su final de Champions venga podemos hacerlo desde aquí mismo por favor busca y dime cuando juega el Real Madrid su final de Champions vamos a enviar hace la búsqueda y lo estáis viendo y además identifica muy bien la fecha y nos dice que el Madrid jugará la final de Champions contra el Borussia Dortmund el sábado 1 de junio en Wembley y que será a las 8 pm hora local es decir a las 9 aquí en España fin así que todos los madridistas ya sabéis marcar la fecha en el calendario voy a mostraros ahora las opciones de configuración que tenemos en la aplicación de Mac para ello nos vamos aquí a la parte inferior y le damos a configuración y bueno aquí tenemos los datos nuestro correo el tipo de suscripción que tenemos en este caso la suscripción plus desde aquí vamos a poder gestionar todos los bueno todos los ajustes relacionados con los datos que recopila ChatGPT sobre nosotros pero sobre todo lo que me parece más práctico sobre todo si usáis mucho ChatGPT es el modo de personalizar ChatGPT para las respuestas ¿por qué sabía a qué me dedicaba y cómo me llamaba? bueno pues porque yo le tengo un poquito entrenado sobre qué tipo de cosas me gustaría que ChatGPT tuviera en cuenta a la hora de elaborar mis respuestas y luego también cómo me gustaría que responda ChatGPT es decir yo lo tengo un poquito tuneado esto ya lo podéis hacer a vuestro gusto vamos a volver hacia atrás y a ver cosas que hacen especial a ChatGPT para Mac por ejemplo el lanzador de la aplicación yo antes os he mostrado que con la tecla opción más espacio vamos a poder ejecutar el lanzador de ChatGPT y empezar a escribir desde cualquier parte del sistema desde aquí podríamos cambiar el comando si no queremos utilizar ese también tenemos la opción de poder utilizar ChatGPT siempre en el doc y ojo esto es bastante útil sobre todo si estáis trabajando en tiempo real con ChatGPT yo lo tengo desactivado pero cuando lo necesito pues lo activo y es el poder mantener siempre ChatGPT en primer plano esto que quiere decir si yo lo activo creo que lo he activado ChatGPT va a estar siempre en primera página imaginar abro el calendario pero ChatGPT está por delante es decir que por mucho que yo pulse en la ventana en el calendario siempre está delante obviamente lo ideal para sacarle el máximo partido a esta función es que redimensionéis ChatGPT y os lo pongáis en un ladito y que siempre 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 esté ahí arriba para poder hablar con él poder leer lo que te ha redactado y que quieres transcribir a otro lado en fin ya buscáis vosotros la utilidad que creáis conveniente a esta función y a este ajuste la aplicación de ChatGPT de momento solo está para Mac a final de año han dicho que saldrá para Windows para poder instalarla tenéis dos opciones a ver si tenéis fortuna cuando estéis viendo este vídeo y ya os han habilitado la aplicación para vuestra cuenta simplemente en cuanto os logueis si le dais al icono de arriba a la derecha estoy hablando en la versión web ahora estoy en Safari os saldrá este botón que os permite descargar la aplicación de Mac ¿de acuerdo? esto insisto si ya os han aprobado a vuestra cuenta el uso de la aplicación si no podéis hacerlo de la siguiente forma en la descripción tenéis un artículo a nuestra web donde os hemos insertado el enlace a los foros de OpenAI donde un usuario puso el instalador para que podáis descargarlo el problema es que cuando lo instalas y bueno y pones tu usuario tu contraseña etcétera aunque inicie sesión de forma correcta el sistema identifica que todavía no te han aprobado el acceso a la aplicación y te dice que tienes que seguir esperando pues no pasa nada porque este usuario en Twitter resumió muy bien cómo podemos evitar la lista de espera y es simplemente al momento de iniciar sesión de bueno poner el captcha famoso vais a ver que la ventana de ChatGPT como que se intenta minimizar o redimensionar en ese momento pum ese es el momento de pulsar el comando nunca mejor dicho comando Q vale para cerrar forzosamente rápidamente la aplicación y al volverla a ejecutar listo ya la aplicación esa era totalmente funcional os habréis saltado la lista de espera insisto esto deberéis hacerlo al momento de cargar ChatGPT justo antes de que os salga el mensaje de todavía no podéis acceder yo mi consejo que os doy para que no tenga ninguna pérdida yo lo mostraría pero como ya tengo instalada la aplicación y a mi ya me han dado el acceso ya no tiene sentido no os lo puedo mostrar pero insisto es muy fácil vosotros instaláis la app y cuando pongáis vuestro usuario y contraseña si no os deja entrar os va a salir el cartel entonces ya sabréis identificar que justo antes de ese cartel es cuando tenéis que cerrar y volver a abrir ya está en fin amigos espero que os haya gustado la aplicación de ChatGPT la verdad que a mi me ha parecido una pasada la verdad que funciona súper bien está muy bien adaptada para Mac y espero que cuando lo hagan para PC pues también esté súper bien integrada en fin muy minimalista muy útil muy inteligente así que en fin espero que os guste si es así ya sabéis podéis darle me gusta como os ha dicho antes mi asistente también podéis suscribiros darle a la campanita y nos vemos con más contenido muy pronto en la manzana mordida porque ya sabéis yo soy Fernando y prometo hacerlo chao mi corazón 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 mi corazón